Muy bien, damos así pase a nuestro bloque económico, para ello ya está el especialista Jorge Carrillo Acosta, docente y experto en finanzas de la Pacifico Business School. Y es que falta muy poco para fiestas patrias, cuatro días y el viernes en realidad es feriado también para el sector público. Entonces seguramente las familias están pensando en viajar, hacer turismo interno y de qué manera podemos cuidar el bolsillo en estas fiestas, llevar una finanza familiar sana. Para ello, los consejos de nuestro especialista, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Omar Máfer. Bueno, es cierto, este 28 de julio cae viernes, 29 de sábado, ambos días feriados, así que tenemos todos un fin de semana medio largo. Algunos desde el jueves incluso. Y además, recuerden que se ha venido en las últimas semanas la gratificación en Aguinaldo, así que es bueno saber cómo administrar un poquito ese dinero. Y quizá quiero aprovechar el fin de semana largo para irme de viaje. Ok, lo puedo hacer bajo ciertas condiciones, pero siempre hay que tener una buena administración del dinero. Entonces la idea era darles algunas recomendaciones para viajar en fiestas patrias sin tener que gastar más de la cuenta, ¿no? Y el primer paso es hacer un presupuesto, es decir, listar todo lo que tengo que gastar en el viaje. Digamos que voy a ir con mi familia, somos mi esposa, mis dos hijos y vamos a irnos al interior del país, por ejemplo. Entonces tenemos que decir cuánto vamos a gastar en el transporte aéreo o terrestre, en la gasolina si voy con mi vehículo, cuánto en el alojamiento, cuánto en la alimentación, cuánto en los tours más importantes o cuánto en algún esparcimiento, algún souvenir, alguna prenda de vestir que voy a comprar de la región, qué sé yo. Y ponerle un tope a cada uno de esos gastos, o sea, un límite, porque si no, pues vamos a gastar, a veces mientras sale la tarjeta de crédito, gastamos, gastamos, gastamos y después nos arreventimos. Entonces la idea es, no, ponerle un tope y ir controlándolo, ¿no? Lo segundo importante es comprar con anticipación. Si yo, por ejemplo, voy a comprar los tickets de avión un día antes de viajar o llamo al hotel a pedir el hospedaje un día antes o el mismo día que llego a la ciudad donde voy a viajar, y recién busco el hotel, probablemente compre más caro, ¿no? Porque, digamos, cuando uno compra con anticipación, con tiempo, le va a salir más barato, ¿no? Sin perder calidad. Entonces lo ideal es comprar con anticipación lo más que se pueda. Más aún si viajo al extranjero, ¿no? Porque ahí hay incluso un problema con la otra moneda del país de destino. Entonces lo ideal es comprar desde acá y comprar con anticipación. Y lo tercero es intentar hacerlo con mis ahorros o con mis ingresos extras. Si yo recibí mi gratificación en el 15 de julio, de repente una parte de ese dinero destinarla, pues, a este viaje. No endeudarme sería lo ideal para poder tener estas vacaciones cortas por fiestas para el siguiente, por favor. Luego, bueno, ¿qué cosas tengo que considerar? Ya lo mencioné un poco, los gastos básicos. Primero, el transporte, el alojamiento, la alimentación, el ingreso a algún tour, algún atractivo turístico en particular. Pero también hay gastos adicionales, como por ejemplo, al comprar alguna prenda de vestir, como decíamos, algún souvenir, algún recuerdito, alguna fiesta que se va a hacer, algún tour adicional. E incluso, y acá es importante mencionarlo, a veces incurrimos en casos adicionales por no planificar bien. ¿A qué me refiero con esto? Si yo, por ejemplo, no preparo la maleta con tiempo, no preparo mi equipaje con tiempo, puede que me olvide de algún implemento. Me olvidé de la toalla, me olvidé del protetor solar, me olvidé del repelente, me olvidé de los lentes de sol. Y cuando llego a la ciudad de destino, me doy cuenta que, uy, verdad, como hice la maleta apurado, no puse en la maleta tal cosa y voy a tener que comprarla durante el viaje. Entonces, me sale más caro porque voy a tener que comprar algo que yo pude haber evitado si hubiese hecho la maleta con tiempo, con anticipación y con cuidado. Entonces, es importante evitar estos gastos adicionales con una mayor planificación. Siguiente, por favor. Importante también tener claro que con los ahorros, pero no con todos los ahorros, la idea es que, o sea, si yo soy ordenado, debería haber ahorrado mensualmente el 10% de mis ingresos para algún objetivo tipo un viaje, por ejemplo. No para este viaje, yo pude haber ahorrado durante todo el año el 10% de mis ingresos y con esos ahorros destinarlos a las vacaciones. Y la idea no es tampoco agotar todos mis ahorros porque deberíamos tener un monto destinado a lo que se llama el fondo de emergencia. Eso ya lo hemos comentado en un momento. Siempre un porcentaje de mis ingresos para cualquier imprevisto, cualquier eventualidad que puede pasar. Un accidente, un tema de enfermedad de un familiar, un gasto imprevisto porque se malogró un electrodoméstico importante. Todo eso hay que tenerlo también reservado y no usar todos mis ahorros. Siguiente, por favor. Ahora, hay gente que dice, no, Jorge, yo no tengo ahorros. Esta época, lamentablemente, no me ha permitido ahorrar, así que voy a tener que endeudarme. Porque, digamos, quiero viajar igual, de todas maneras, quiero aprovechar el fin de semana y voy a irme de viaje. Entonces, si ya mi decisión es endeudarme, lo ideal es no hacerlo con la tarjeta, sino con un préstamo personal. Cuando yo compro, o sea, consigo un paquete de viaje, no sé, que me cueste, vamos a poner un ejemplo, 10 mil soles, si yo lo consumo con la tarjeta de crédito, suele ser muy caro porque tiene tasas de 60% promedio de interés al año en compras en establecimientos. Entonces, no es lo más conveniente, lo mejor es un préstamo personal. Que amarró a mi cuenta sueldo, podría tener tasas por debajo de 20%, inclusive. Entonces, lo ideal es un préstamo personal. La tarjeta no es lo más adecuado, peor, todavía se sacó efectiva la tarjeta, es lo más caro del mundo mundial. Salvo que sea una promoción de cero intereses. Eso sí es una excepción que vale la pena. Si la tarjeta me dice, oye, mira, tengo un convenio con esta agencia de viajes y este paquete de viajes va a tener 6 cuotas sin intereses, 12 cuotas sin intereses. Esa sí es una excepción que vale la pena más todavía, o sea, mucho mejor incluso que el préstamo personal. Entonces, esa es la única excepción a la regla, si no la tarjeta ni la mires. Y ya para terminar, se comenta mucho que la SUNAD va a devolver impuestos por el tema de vacaciones. Esto es cierto, desde 2021 se permite deducir, vamos a decirlo así, considerar algunos gastos que tengo, básicamente, servicios turísticos y artesanos, entre otras cosas más, para poder pagar menos impuesto a la renta, o que SUNAD me devuelva el impuesto a la renta que pagué este año, el próximo año 2024, en este caso. Para lo cual, un poco complejo dar cómo se hace el cálculo, pero lo importante es que cuando yo hago un servicio turístico de artesanos, si es una empresa pido una boleta con DNI, o si es una agencia de viajes la que me brinda el servicio, por ejemplo, una boleta con DNI, y si es una persona natural, si es un guía turístico que va a hacer un tour, un servicio, pedirle un recibo por horarios también por ese servicio, y de esa manera puedo bajar mis impuestos para el próximo año. Ahora, con respecto a este ahorro que menciona, que sería lo ideal del 10% cada mes, ¿existe un método de ahorro ideal? Porque también existe, por ejemplo, el esquema 50-30-20, donde el 20% sería el tema del ahorro. De repente, ¿hay alguno en especial que permita ahorrar más o permita organizarnos mejor? Mira, es relativo porque, claro, esto del 50-30-20 puede funcionar para una persona que gana en promedio, no sé, 3.000, 4.000 soles, pero alguien que gana mucho más, de repente cambia la estructura, o alguien que gana mucho menos, no le alcanza ni para ese 20 de ahorro. Entonces, no hay una fórmula secreta. Sin embargo, sí es importante hablar como un porcentaje de los ingresos, sí, pero también generar hábito. O sea, yo siempre digo, lo más importante cuando quieres ahorrar es generar la costumbre, el hábito. Porque a veces tú dices, oye, Jorge, yo gano el mínimo, ¿cómo voy a ahorrar? Pero a veces de un sol en un sol uno puede ahorrar. O sea, dejando de comerse el chocolatito después del almuerzo, o dejando de apostar a la lotería deportiva. Que son los gastos hormiga, también, ¿no? Claro, los gastos chiquititos, estos gastos hormiga se pueden convertir en un ahorro hormiga para generar hábito. Si yo genero hábito y costumbre de ahorro, ya cuando gane un poco más voy a ahorrar más. Y cuando gane mucho, ahorraré mucho también. Entonces, es un tema de generar esa costumbre, ¿no? Vamos, lo ideal es ponerse una meta. Y importante también, más, es ponerle un nombre. Porque cuando yo ahorro por ahorrar es aburrido. Pero si yo le pongo un nombre en mi bicicleta, mi viaje de fiestas patrias, mi computadora nueva, no sé, mis estudios universitarios, ya se vuelve motivador el ahorro y me puede, digamos, me genera mayor predisposición a hacerlo. Puede concretar más fácilmente, digamos. Ahora, quienes, bueno, han tenido la fortuna de recibir su gratificación y tienen la oportunidad de viajar con su familia, al menos un par de semanas. Digamos que no todo va a ser gasto porque se va a poder deducir impuestos, además. Si va a un hotel o si va a un restaurante, ¿no? Sí, la SUNAT te permite al año siguiente, no ahora, pero al año siguiente pedir una devolución de impuestos siempre y cuando tú pidas, repito, cuando es una empresa. Si vas a un hotel, por ejemplo, tienes que pedir una boleta donde figure tu DNI para este servicio de alojamiento. O si contratas, pues, a un guía turístico para que te haga un tour en la ciudad y es una persona natural, un recibo por donarios. De esa manera tú puedes deducir o considerar para un paquete, hay una bolsa grande de gastos que después van a generar un recálculo en febrero, marzo del año siguiente y SUNAT te puede devolver más de 4 mil soles, dependiendo de cuánto ganes también. Pero es una devolución de los impuestos que uno ha pagado. El impuesto a la renta de cuarta o quinta categoría que uno ha pagado durante este año, a través de deducir algunos gastos, que son tres subites como máximo, la SUNAT al año siguiente puede devolver el impuesto a la renta. Ahora, si uno ha hecho ya su presupuesto de cuánto va a gastar en un viaje, digamos, al norte del país, ¿tú recomendarías que aún así lleve su tarjeta, el plástico, porque es provocadora? Tentador, ¿no? Sí, la tarjeta no es el diablo, ¿no? O sea, yo siempre digo, la tarjeta es como un cuchillo. Un cuchillo te puede salvar la vida para un médico en una operación, pero también puede apuñalar a una persona. El pecado no es su cuchillo, sino quién lo usa. O sea, la tarjeta siempre es una buena forma de estar preparado ante cualquier imprevisto también. O sea, imagínate, Dios no quiera, pero puede pasar, voy al norte del país, como dice Mari, y hay un accidente, ¿no? O sea, estoy en pleno tour y me accidento y hay que, no sé, atender esa emergencia médica y no tengo el seguro a la mano. Entonces, la tarjeta me puede salvar de algunas cosas, de algunas emergencias, pero siempre saber que ese es dinero que me van a prestar. O sea, no es una tarjeta de regalo, ¿no? Entonces, si yo voy a usarlo, voy a tener que pagarlo más adelante, ¿no? Pero sí, importante usar la tarjeta. La tarjeta no es mala, siempre y cuando yo consuma con la tarjeta y la fecha y pago cancele todo. Ahí es la mejor forma de usarla porque no te cobre intereses. Bueno, y también una excelente alternativa es aprovechar estos descuentos, estas promociones que también salen. PromPerú está haciendo una campaña también. Sí, sí, ¿no? Y además, como digo, a veces hay promociones incluso de financiamiento con la tarjeta. O también, mira, tú si tienes tarjeta y estás acostumbrado a usarla, tienes puntos o millas y podrías más bien canjear estas millas, estos puntos para los pasajes aéreos, para los paquetes de viaje, para los hoteles. O sea, consideremos eso también que a veces uno no nos tiene mirando y puede generar una buena solución para no gastar de más tampoco. Múltiples opciones, entonces, que tenemos para poder disfrutar, para quienes descansan, ¿no? Nosotros vamos a estar, por supuesto, acá laborando con todo el ánimo, pero para quienes tienen la dicha de poder viajar y realizar el turismo interno, tienen grandes opciones. Le agradecemos muchísimo por los consejos para esta finanza familiar sana en el marco de estas fiestas patrias. Muy bien, estuvo con nosotros Jorge Carrillo Acosta, docente y experto en finanzas de la Pacifico Business School. Muy buenos días. Bien, amigos, siendo las 8 con 20 minutos, vamos a una breve pausa. Ya volvemos con más aquí en Noticias Matinal.